... Pasan tres minutos de las dos y media de la tarde y les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Este domingo celebramos la Jornada de la Iglesia Diocesana, un día para tomar conciencia de lo importante que es sentirnos Iglesia Universal desde nuestra parroquia y todo ello en un tiempo muy especial, el del proceso sinodal. Tiene una gran devoción a la Virgen del Carmen, tiene un estudio de la escritura en las lecturas creyentes durante muchos años, más de 25 años, tiene también su originalidad a la hora de vivir la caridad, tiene mucha vida consagrada, un laicado que está vivo y actuando, todo eso tenemos nosotros que fomentarlo. Hoy también es día de presupuestos. La Consejería de Presidencia Interior, Justicia y Acción Exterior de Cantabria, de la que Paula Fernández es titular, cuenta para el ejercicio 2022 con más de 130 millones de euros, que lograrán que Cantabria juegue la primera división de la eficacia administrativa. Es difícil poner un objetivo a un presupuesto de más de 130 millones de euros en dos o tres palabras, pero si algo puedo decir es que se trata de un presupuesto que busca alcanzar el impulso definitivo para que Cantabria cuente con una administración moderna y con un catálogo de servicios públicos de primera división. Queremos jugar en la Champions League de la eficacia y de la eficiencia administrativa. En el presupuesto de 2022 se dedicarán grandes cantidades a seguir avanzando hacia la transformación digital de la administración, a mejorar la ciberseguridad, el empleo público, la justicia, otro de sus pilares en el departamento. Otro pilar fundamental de esta consejería es justicia. El acceso del ciudadano a este servicio público tiene que garantizarse. El presupuesto en materia de justicia es el más alto de la historia de la comunidad autónoma, alcanzando los 37,1 millones, lo que supone un incremento del 7,5 para el ejercicio 2022. Más de 130 millones en total, que además de marcar nuevos horizontes, ayudarán a terminar de cumplir los objetivos que se marcaron al inicio de la legislatura. Paula Fernández ha querido destacar que el 70% de ellos son ya una realidad. Puedo decir que nos encontramos muy cerca de cumplir los compromisos que califiqué de realistas y ambiciosos a principio de la legislatura. Probablemente habremos superado ya el 70% de esa barra de progreso y espero que de aquí a un año pueda estar casi completada. Y hablamos ahora de empresas porque Sodercan ha lanzado 19 becas para formarse en mercados exteriores. El plazo para solicitarlas permanece abierto hasta el próximo 18 de noviembre. Sodercan concederá 15 becas de formación teórica y 4 de formación práctica para la promoción internacional y comercio exterior en Chicago, Nueva York, Casablanca y Dubái. La teoría incluirá búsqueda de información sobre mercados internacionales, estrategia empresarial, entorno legal, marketing y apoyo a la internacionalización, entre otras materias. Un programa que se pone en marcha en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio para satisfacer una necesidad de las empresas cántabras. ¿Pero qué necesita el cántabro? ¿Qué necesita la empresa? Alguien, un interlocutor allí, alguien que conozca aquel mercado, alguien que se defienda bien allí y que haga de, digamos, de embajador de ellos o de sus representantes. Este programa se desarrolla desde el año 2005, aunque el año pasado hubo de paralizarse por el coronavirus. Los destinos han sido muy variados, desde Canadá, Chile, Francia, Emiratos Árabes e incluso un vecino muy cercano como es Marruecos. Seguimos incidiendo porque hay mucha solicitud para Marruecos, que es nuestro vecino, con el cual hay una línea comercial muy potente y se necesita gente que conozca esos mercados y, sobre todo, al tiempo. Es su manera de actuar, sus leyes, sus peculiaridades comerciales, etcétera, etcétera. Los interesados deben haber nacido a partir de 1992, tener titulación superior, B2 de inglés o de francés, en el caso de Casablanca, e inscribirse en la web ayudas.sodercan.es. Los indicadores COVID han tenido en la última jornada una ligera subida. Suben los positivos nuevos, hasta 25 casos detectados, y también sube la ocupación hospitalaria, con 15 pacientes ingresados, uno más que el día anterior, mientras que se mantienen en dos los ingresados en la UCI, los mismos que la anterior jornada. La incidencia sigue en riesgo controlado, 39 casos por cada 100.000 habitantes, un punto más a 14 días, mientras que la de siete días subía a 19, tres puntos más que la jornada anterior. Y hoy nos hacemos eco del comunicado publicado por el Obispado de Santander en respuesta a la noticia del diario Montañés, en relación con la intención del Ayuntamiento de Villascusa de cobrar el IVI a la Iglesia. Desde el Obispado apuntan a que en ese artículo se da a entender que la deécesis obtiene un lucro de varios miles de euros de determinados edificios. La diócesis y Obispado de Santander no posee ningún edificio alquilado donde se ubique la Escuela Waldorf de Villascusa, ni tampoco el albergue de Cabárceno. Un artículo en el que también se menciona la Fundación Marcial Solana, que según el entrecomillado, nunca se materializó. Ante lo que el Obispado aclara que esta es una fundación pía constituida canónicamente desde mediados del siglo XX, respetando en todo momento la voluntad tanto del testador como las normativas vigentes. En este comunicado señalan también que la diócesis y Obispado de Santander se atienen en todo momento al régimen fiscal que le corresponde según la ley vigente. Tras hablar con los diferentes servicios técnicos, las hojas caídas de los árboles y acumuladas encima de las alcantarillas parecen estar detrás de las inundaciones que hemos vivido en la tarde de ayer en la Plaza de Italia. En Santander, mientras surjan las preguntas por el tanque de tormentas, que costó casi un millón de euros y que no ha llegado a entrar en funcionamiento. El tanque de tormentas no llegó a estar superado. Está totalmente controlado por cámaras y también con sensores que miden el volumen de llenado. Como el agua se quedó en la superficie, no llegó hasta el tanque de tormentas. Con lo cual, el problema fue que no se filtró el agua, que no dejó de estar en la superficie. Y detrás de todo esto hay un problema de limpieza. El mantenimiento y la limpieza de los inbornales, esas hojas caídas, corresponde a la empresa que presta el servicio, Ascan, con la que el Ayuntamiento se haya inmerso en un pleito por la restricción del contrato y que finalizará su servicio el próximo día 10. Para poner a disposición la maquinaria hay que hacer unas labores de inspección previas y hay una documentación que se le ha requerido para conocer esa maquinaria que a día de hoy no había facilitado. Entonces, el Ayuntamiento tiene que velar por una opción B. El objetivo de todo lo que estamos haciendo es que Santander esté más limpia y para eso hacen falta maquinaria. Y lo que hemos encomendado a CESPA es que piense en una opción B y que si no son facilitadas o no se pueden utilizar esa maquinaria, pues tenga la alternativa con máquinas que pueda conseguir por otros medios. Y anunciarles que 26 prestigiosos nombres propios de la capital conforman el novedoso proyecto puesto en marcha por el consistorio bajo el nombre de Mayor Seré, con el ánimo de despertar la vocación de los niños de la ciudad en profesiones ligadas a cinco campos, la música, las artes escénicas, las letras, el diseño y el dibujo y las artes plásticas. La cantautora y compositora Vicky Castelo, la escritora de literatura infantil Susana Iser o la comisaria de arte Christine Goodman son solo algunos de los ejemplos de quienes han prestado su tiempo y su conocimiento a esta iniciativa con la que se busca paliar el déficit en estas asignaturas que entronquen con esas disciplinas, que los niños entiendan estas profesiones como cualquier otra forma de vida y ayudar económicamente al tejido cultural de la ciudad. En cada una de esas patas, en cada una de esas artes, hay cinco protagonistas, en uno de ellos seis, por eso son 26, que van a inducir a los niños y a las niñas que se van a meter en las clases de los escolares de Cantabria para crear vocaciones en el mundo de las artes. Bueno, y algunos de sus participantes presentes en el acto lo ven como una nueva forma de exportar lo nuestro, lo que hacemos y de poner en valor la utilidad de profesiones que muchas veces no se ven. Además es la manera de hacer tierra y de lo que hablábamos ayer, de exportar donde vivimos. Es abrir un abanico a esos chavales que ahora de repente les apetece bailar y ahora nadie les va a decir, no, no, no lo hagas. ¿Por qué no? Tienes que hacer lo que te salga de dentro. Muy interesante y muy útil para que niñas y niños entiendan unos oficios, unas profesiones que seguramente de otra manera sería muy difícil que los comprendieran y que las conocieran. Hay una serie de profesiones, por ejemplo en teatro se conoce a los actores, en cine se conoce a los actores y quizá al director y los niños quieren ser eso que ven y no se ven los oficios de quienes estamos en sitios que no son visibles, que simplemente estamos por ahí, que estamos seguros de tener importancia. Desde luego los productos culturales que salen no saldrían igual sin nosotros o no saldrían en absoluto. La Noche es Joven arranca este fin de semana con talleres, paintball, equitación, juegos de escape y rutas nocturnas. Esta misma noche todos aquellos que se apunten podrán participar en los talleres gratuitos que se desarrollarán en el Centro Cívico de Tabacalera, en Espacio Joven y en el pabellón polideportivo de Numancia. Otra de las novedades de la edición se llevará a cabo mañana, la Noche de Rutas, con actividades como Observación Telescopital Liencres o la Ruta Santander Bajo Secreto de Sumario. Una iniciativa del Ayuntamiento de Santander. Pueden consultar todas las actividades y la disponibilidad de plazas en la página web www.juventudsantander.es. Y hoy mismo en Torrala Vega hemos conocido Espacio Vacante, el proyecto ganador para actualizar el mercado nacional de ganados, que creará dos salas estancas, utilizando la este para el uso ganadero y la oeste para diferentes actividades. Además, contará con una urbanización del entorno para acabar con ese efecto tapón que produce actualmente el edificio. El proyecto ha sido realizado por Espacio Vacante Estudio, ganador del concurso Europan, y ha tenido un presupuesto de 300.000 euros financiado por la Consejería de Obras Públicas. La construcción en sí cuenta con un presupuesto base que supera los 16 millones de euros y para el que el Ayuntamiento y la Consejería buscan colaboración en la financiación. Un proyecto único que irá pasado, presente y futuro de Torrala Vega. Es un proyecto único para la ciudad de Torrala Vega que va a permitir una mejora fundamental tanto en los tránsitos de las personas, de todo lo mismo, lo que sería la movilidad, como lo que sería la utilización de un espacio y encima manteniendo y conservando el patrimonio arquitectónico que supone en el día de hoy. Permitiese hacer convivir esa parte de nuestra cultura y nuestra historia pasada pero también presente con la parte presente de nuestra historia pero también futura. Tiempo ya para la cultura. Este domingo a las 5 de la tarde en la Filmoteca de Canto habría arrancado un nuevo ciclo Circo de Cine con el que a través de diferentes títulos conoceremos cómo el cine ha llegado a la gran pantalla del mundo del circo. La primera película será Artistas bajo la lona del circo, Perplejos. Artistas bajo la lona del circo, Perplejos, está dirigida por Alexander Klu en 1968. La historia de Lenny Peikert que hereda un circo con el que intenta hacer una forma de entretenimiento socialmente relevante. Su circo reformista se arruina dos veces y Lenny deberá decidir si su sueño de un nuevo estilo de circo es demasiado optimista. Y ya esta tarde tenemos al humorista Joaquín Reyes en el Palacio de Festivales de Cantabria que ha colgado el cartel de No hay entradas para su visita a Santander. Eso sí, todavía tienen la posibilidad de acercarse antes del espectáculo a taquilla. Festejen la broma es el nuevo espectáculo de humor de este cómico. Un nuevo monólogo para deleite de su querido público y también de algún despistado que se meta en el teatro buscando humor inteligente. En todos estos años Joaquín Reyes no ha perdido la frescura de sus inicios en la hora chanante. A ver si hay buenas noticias, pero no. No hay buenas noticias. Morrinaco, no hay buenas noticias porque llevas todo el día dando wifi. Hasta aquí llega el informativo de hoy, más actualidad hoy a partir de las ocho y media de la tarde. Nos despedimos hasta entonces, aunque de momento les dejamos con comprometidos.